Bueno, María Eugenia Pome está con nosotros, concejal de Unidad Ciudadana. María Eugenia, bienvenida. Un gusto saludarte. Hola, buenos días. Buenas tardes para todos. Gracias por invitarme. Al contrario. Bueno, contanos un poco. El otro día nos enterábamos de Boca de Binando, el titular de Economía, que efectivamente el Tribunal de Cuentas cuestionó el contrato en dólares, del cual vos ya habías hablado, y esto tiene que ver con Protección Ciudadana. Contanos un poco la visión desde el bloque. Bueno, particularmente me llamó la atención algunas inexactitudes que tuvo Binando referirse a este tema, específicamente cuando él expresa que era una cuestión lógica por la cual ellos debieron contratar en dólares. Nada que tenga que ver con la lógica puede ir en contra de la norma. Y la norma dice que el Tribunal de Cuentas dice que no se puede contraer deudas en dólares si no es por dos cuestiones, o por tener un empréstito, o sea, un crédito con un banco, o porque la municipalidad directamente compre al exterior un bien o un servicio. Que no era este el caso. Espera, vamos a... ¿Querés que lo ponemos acá? Ahí está. Ahí está, perfecto. La norma de las dos opciones era el caso. Ninguna de las dos opciones. Esto se hace un contrato con una empresa privada para lograr un servicio. La provisión de cámaras y un servicio. Y digo la provisión de cámaras, software y hardware, porque no es provisión de fibra óptica. Lo que manifestó el Intendente en su momento, hace como dos meses, es inexacto. Nosotros contratamos el servicio de fibra óptica, pero no, la fibra óptica no forma parte de esta licitación. A ver, entonces, la fibra óptica, se contrata el servicio, pero el bien material no queda para el municipio. No, solamente queda para el municipio. Todo lo que tiene que ver con bienes que, digamos, dentro de un tiempo van a quedar obsoletos. ¿Esto se hizo una licitación? Se hizo una licitación. Se hizo una licitación. Hubo tres presentaciones. Una de ellas en pesos. Vinando también expresa que todas las ofertas fueron en dólares. Perdón, déjame corregirte. La última vez que estuvo vinando acá, dijo que una era en pesos, pero que no se adecuaba a lo que se necesitaba. Bueno, entonces, lo que dicen por ahí en la nota, en el diario, no se ha expresado. Bueno, acá dijo dos en dólares y una en pesos, pero que no se adecuaba a lo que se requería. Exactamente. Nadie pone en duda que la oferta que ganó fuera la oferta mejor, es otra cuestión. O sea, queda aclarado eso. Por supuesto que sí, no tiene nada que ver la empresa que ganó la licitación con esta situación. Lo que se está poniendo en juego acá es que no se cumplió con la norma y Vinando no puede decir que no estaba alertado porque la contadora, en cinco oportunidades, la contadora del municipio, que es una empleada de carrera, no es política, no es partidaria, le expresó cinco veces que no estaba de acuerdo y es más, se negó en su momento a hacer el primer pago, de hecho, tuvo que, como corresponde, como dice la Ley Orgánica de Municipalidades, haber una firma de quien en ese momento ejercía la intendencia que era el concejal Frolic, porque Lunghi estaba de vacaciones, indicarle que lo pague, porque no se puede hacer contratos en dólares. Y no es una arbitrariedad. Yo supongo, creo y entiendo que es debido a que se sabe la inestabilidad que tiene la moneda extranjera en nuestra economía y lo que puede implicar ello en las arcas de un Estado municipal, que es lo que está ocurriendo en este momento. Nosotros estamos pagando 73.870 dólares mensuales durante cinco años por un contrato de 4.432.200 dólares, de los cuales sólo una parte es para pagar la aparatología y el software y el hardware. Lo demás tiene que ver con trabajos que están cotizados en pesos, como es el sustento del sistema. ¿El alquiler de la fibra óptica? ¿Estamos alquilando fibra óptica? No, la fibra óptica forma parte del servicio que presta la empresa. Sí, o sea, sí tiene que dar el servicio mediante fibra óptica, pero también eso se modificó porque al no haberse aprobado del Consejo Deliberante, porque no subieron en tiempo y forma la documentación necesaria. Hay muchas de las cuadras que debía ser brindada el servicio por fibra óptica que no pudo hacer así. Creemos que no es así, porque así lo afirmó de la Magyora, porque no pasó por el Consejo Deliberante y el uso de espacio público, vos sabés que tiene que ser aprobado por el Consejo Deliberante. ¿Por cuánto tiempo es este contrato? Cinco años. Por lo tanto, también, como estamos afectando ejercicios futuros, debió pasar de tener la aprobación del Consejo Deliberante y no lo tiene. Cuando terminan los cinco años, las cámaras y el software quedan para... Sí, pero es lo obsoleto. Eso es lo que queda fuera de tiempo, las nuevas tecnologías, las cámaras se rompen, digamos, todo lo que le queda al municipio es lo que no es perdurable. En definitiva, creo yo, que se le abre un gran negocio a una empresa privada, que está bien porque es una empresa privada, hizo esa oferta y fue tomada la empresa privada, no es la responsable de esto, pero sí el municipio se quedó con todo lo que no va a servir. ¿Con qué decís vos que debería haberse quedado el municipio? No, no sé con qué es lo que se debería haber quedado. Creo yo que, en su momento, nosotros, la oposición solicitó que el municipio hiciera una inversión en fibra óptica porque eso era el futuro y eso iba a ser el que permitiese estar, digamos, continuamente a la vanguardia de todas las nuevas tecnologías y no lo... ¿Por eso que tenía un costo mucho mayor? Bueno, a mí me gustaría saber cuál era el costo y si ese costo no lo podría haber afrontado, por ejemplo, por ejemplo, USICOM. Pero bueno, esas son todas cuestiones que no lo podemos dar por ciertas porque no lo conocemos. Lo que sí quiero decir, perdóname Claudio, que cuando Binando habla sobre que el Tribunal de Cuentas le dice cómo lo va a pagar, en realidad el Tribunal de Cuentas no le dice cómo lo va a pagar, porque obviamente lo va a pagar con el dinero que está en Protección Ciudadana, por eso se creó una tasa. Lo que le está preguntando el Tribunal, le está diciendo el Tribunal de Cuentas es por qué contrató en dólares, por qué se arriesgó a semejante cosa sabiendo que no debía hacerlo, pero peor aún, porque en su momento no hizo la correspondiente consulta al Tribunal. ¿Le cabe multas a los funcionarios o al municipio? Yo creo que le cabe multa a los funcionarios, si esto sabe, como yo considero que va a ocurrir, que va al Tribunal de Cuentas. También hay que decir, María Eugenia, que muchas veces el Tribunal ha objetado cosas, luego se ha respondido y la cosa queda ahí, digamos, queda satisfecho el Tribunal con la respuesta que se le da. Pasó un montón de veces acá. Sí, por supuesto. Creo que no tengo conocimiento que haya sido con un expediente o con una contratación de tamaña cantidad de dinero. A mí me parece que si ya están hablando de recurrir a la justicia, porque lo dijo Binando, es que no están tan seguros que esto salga como ellos pretenden que salga. Porque además quiero decir que la gente tiene que saber que todo el dinero que ahora se va a tener que pagar por esta contratación va a salir de subejecutar otras partidas o dejar de hacer obras, o sea, prestar servicios dentro de Protección Ciudadana. O sea, no alcanza lo de la tasa. Sí va a alcanzar lo de la tasa, pero hasta ahora, si el dólar no se va a 60, no lo sabemos. Pero digo, la tasa también es finita y no solamente está el contrato de cablevisión en Protección Ciudadana. Hay un montón de otros programas. El dinero de combustible para los patrulleros, el pago, sí, hay un montón de cosas. Digamos, entonces, no se puede, nosotros no nos debimos nunca haber arriesgado a hacer semejante computación en dólares. Pero quiero decir que esto está mal desde el primer momento que no pasó por el Consejo del Durante. Algo tenían que esconder, porque si no, no lo hubiesen pasado. María Eugenia, dejá de preguntarte algo, para que esto no sea un monólogo. Quiero preguntarte lo siguiente. Cinco años dura el contrato. Usamos las redes de la empresa, usamos la fibra óptica de la empresa y las cámaras. Las cámaras quedan para la municipalidad, pero la fibra óptica no. Después de cinco años, ¿tenemos que volver a contratar a esa empresa o a otra o salir a vender fibra óptica? Exactamente. Porque nos quedan esas cámaras, pero inutilizadas. Exactamente. Y no solamente eso, sino que dejamos al gobierno que viene con esta deuda también, si no es Lungi el que gana, sea quien fuere. Nosotros vamos a estar atados casi directamente con la empresa o vamos a tener que volver a hacer un desembolso de tamaña cuantía. Es una cuestión muy difícil de salvar. Si ganó esa empresa, ¿es porque se solicitó eso? Sí, claro. Lo que pasa es que en el pliego de licitación nunca se dijo que la cotización eran dólares, ni mucho menos. Y lo de la fibra óptica, pues son dos cosas diferentes. Una cosa es la contratación en dólares. Uno puede entender que la empresa lo presente así porque lo comprará en dólares, pero bueno, otra cosa es aceptar. Ese es un tema. Y el otro tema es, que vos estás diciendo lo de la fibra óptica, ¿no estaría en el pliego? Porque si no, ¿no se va a contratar algo que no figura? No, no, no. La fibra óptica no está en el pliego. El servicio se da por fibra óptica, obviamente, en la mayoría de la red que presenta cablevisión o de las cámaras que hace Fiber Corp, perdón, que da como servicio Fiber Corp. Pero si no, la fibra óptica no. La fibra óptica corresponde a la empresa. La empresa puede brindarnos el servicio a nosotros y todos los servicios que le surjan avanzando en la tecnología. O sea, no es... La fibra óptica no pertenece al municipio de Tandil. Yo pensé que quedaba eso, no lo sabía. No, yo quiero decir algo que es muy importante. Eso ha sido un error de no ponerlo en el pliego, entonces. Bueno, sí. Bueno, los costos hubieran sido otros también, supongo. Claro, también los costos hubieran sido otros. Quiero decir, quiero contarle a la gente que en diciembre del 2016 nosotros contratamos 200 cámaras a 3.412.200 dólares. El marzo del 2017 hubo una adenda, hubo un agregado de 50 cámaras más, se agregaron 1.020.000 dólares. O sea, se aumentaron el 25% de las cámaras, pero se le aumentó 3 meses después del primer contrato, 29,89% en dólares. Es decir, 3 meses después se cotizó más altas las cámaras o el servicio que se presta. Acá hay muchas cuestiones a ver, no solamente... Yo creo que se ha hecho un muy mal... Me estás hablando de marzo. Diciembre del 2016, marzo del 2017. Tres meses después. Sí, pero lo que digo, hace un año casi. Sí, un año y pico. ¿Y recién ahora se ve eso? No, no, eso nosotros lo vimos de antes, pero digo, es muy importante decirlo. ¿Por qué yo digo esto? Porque lo que estoy diciendo es que nuestros funcionarios no están cuidando el erario público. Nuestros funcionarios no están pensando en la economía de todos los tandilenses, porque esto lo pagamos los tandilenses. Esto yo creo que ha sido, junto con el alquiler de Pinto, dos muestras que el alquiler del edificio que no se utiliza, que no se sabe qué pasa, que todos los meses estamos pagando 55.000 pesos. Dos muestras, creo yo, de que los funcionarios de Tandil, específicamente el funcionario de Protección Ciudadana, no están a la altura de las circunstancias. Vamos a seguir charlando después de la pausa y una de las preguntas que yo tenía era esa, el alquiler que se está pagando, a ver si han tenido alguna novedad. El expediente volvió al Ejecutivo. Quiero saber si tuvieron alguna respuesta, alguna novedad. Y le quiero decir también que nosotros, atento a que venía María Eugenia, nos comunicamos con Atilio de la Magiora para ofrecerle también la posibilidad de, digamos, después de charlar con María Eugenia, en realidad mañana, ofrecerle la posibilidad de que se venga al estudio por si había algo que decir. Él prefirió no charlar, prefiere no charlar del tema, y sí nos dijo que se iba a comunicar con nosotros el jefe de gabinete, cosa que esperaremos con mucho gusto. Porque en realidad, Atilio de la Magiora, desde lo periodístico, y acá me hago cargo, saco a los concejales, hace rato que queremos charlar con él por este tema, y bueno, en principio no nos respondía a los mensajes, hoy sí nos respondió, bueno, nos gustaría obviamente como funcionario público, que es que pueda charlar con la prensa, con nosotros o con quien sea, para poder hablar de estos temas. Y además, como siempre decimos, desde aquí, desde la ciudad, siempre nos gusta escuchar a todos los protagonistas, a todas las campanas de la noticia. Tenemos que hacer la pausa y seguimos charlando con María Eugenia. Ya venimos. Seguimos charlando con María Eugenia Poumé, concejal de Unidad Ciudadana. Bueno, en este caso, lo que tiene que ver con el funcionamiento de la Secretaría de Protección Ciudadana, estábamos hablando también sobre el contrato en dólares de las cámaras de seguridad. Sí, hablábamos también de lo que es el alquiler que estamos pagando todos, todos, para este local que va a ser destinado, o sería, digo, destinado para Protección Ciudadana. El expediente subió al Consejo, no tuvo tratamiento, porque seguramente no iba a tener, digamos, mayoría en el bloque oficialista. Y me da la sensación, no hay que ser demasiado sagaz para saber eso, vuelve al Departamento Ejecutivo. ¿Y ahora qué? Y ahora sigue en el Departamento Ejecutivo. ¿Tuvieron alguna novedad? Lo que salió en los diarios solamente, que salió de la mayor a explicar que estaban tratando de renegociarlo. No sabemos renegociar qué, pero bueno, renegociándolo. Con el contrato, en principio. Sí, pero ¿qué parte del contrato? Porque la opción a compra están renegociando, porque hay una opción a compra por valor de 750 mil dólares, que los 22 millones que dio en su momento Vidal no alcanzan. Sí alcanzaba cuando nos lo dio, que era un millón 500 mil. Pero bueno, la inacción de la mayor ha hecho que no se construya, que no se compre, por lo tanto ahora con la delegación... ¿O sea, la provincia nos mandó cuánto dinero? 20 millones que después, bueno, seguramente por los plazos fijos, era 22 millones que es lo que aparecía en el contrato. ¿Para comprar? Para comprar hace dos años, o sea... ¿Y por qué no se compró en ese momento? ¿Por qué no se compró? ¿Por qué no se construyó si nosotros tenemos un montón de terrenos fiscales para construirlo? ¿Por qué no lo hicimos? A veces era la otra opción, ¿no? Era para construcción, no compra, no había ningún... O sea, el dinero se mandó. El dinero se mandó. Ahora... ¿Ahorrado? Bueno, ahorrado en pesos, que ya los 22 millones de pesos es diferente hace dos años que ahora, no alcanza para los 750 mil dólares que pretenden los dueños en Calle Pinto, que es un alquiler a cinco años, que tenemos la opción a compra durante dos años, podemos ejercerla, que ya vamos desde marzo hasta ahora sin ejercer la opción a compra, sin ocupar ese lugar, sin ponerle un peso adentro, pero todos sabemos que para que pudiese funcionar tenemos que hacerle un montón de arreglos que tienen que ver con lo tecnológico y tiene que ver también con la adecuación, porque va a trabajar personal, hay que hacer batería de baños, una serie de cuestiones que obviamente no se pueden solventar con los 22 millones de pesos que hay. Y entonces si sumamos el déficit que nos va a traer este alquiler, el déficit del contrato en dólares, la verdad es que es llamativo que nadie desde el Ejecutivo, digamos, desde la gestión, desde el Intendente, el Jefe de Gabinete, esté en alerta a ver qué es lo que está pasando con esta gestión que está llevando a cabo de la Magiora. Y digo, ¿por qué? Porque si uno en una empresa privada tuviese un empleado que pone en riesgo y que la verdad va en contra de los intereses de la empresa, y bueno, no sé si uno lo sostendría. Yo no digo que tenga ningún tipo de malintención. ¿Se sigue pagando por qué? ¿Porque el lugar está bueno? ¿Porque conviene? No te sabría decir. Primeramente no cumple con los requisitos que en su momento se decía que se necesitaba. Por ejemplo, que no tuviera, que estuviera en un lugar de fácil estacionamiento, que tuviera colcheras, bueno, todo esto no lo tiene. Está en el medio del centro, estacionamiento, nosotros sabemos lo que es el centro. O sea, que no se cumple con lo que en su momento dijo que iba a ser el centro de monitoreo. Yo creo que a veces, yo lo he notado que muchas veces el intendente a veces es medio caprichoso. Y creo que con esto también está un poco caprichoso, porque si no debiera tomar las medidas y debiera por lo menos llamarle la atención a un funcionario o a los funcionarios que están poniendo en esta situación económica que estamos viviendo, poniendo en riesgo una secretaría de alta sensibilidad como es la de Protección Ciudadana. Nosotros sabemos que en los tiempos donde hay mala situación económica, lamentablemente el delito aumenta. Justamente tendríamos que tener cada vez más recursos y no menos recursos. Sí. Hay que decir, María Eugenia, también que a nivel estadística, por lo menos comparándolo con otras ciudades, me gustaría poder tener las estadísticas en la mano, pero bueno, a nivel delito no estamos demasiado complicados. No sé si esto es gestión o no desde la Majora. Lo cierto es que hay muchas cosas que son difíciles de entender. Muy difíciles. Por decirlo de manera elegante, ¿no? Básicamente hay erogaciones nuestras, porque todos pagamos la tasa de seguridad, y que ahora parte de eso se está yendo por un caño en un alquiler. Donde ni siquiera, yo decía el otro día, un poco de broma, ahí funcionó la Iglesia Universal. Creo que ahora están bajadas las persianas, pero creo que está la palomita todavía de la Iglesia Universal. Está. Y está el cartel de alquiler también. Correcto. También está. Ahora, ¿se necesita que esté ubicado en pleno centro o se podría comprar con el dinero que tenemos algo un poquito más alejado, porque digo, a fin de cumplir la cuestión de monitorear? Si vos me preguntás a mí, yo creo que debiera estar fuera del radiocéntrico, y creo que se podría pensar en algún lugar que sea más central respecto a cómo ha crecido Tandil. Y también, si vos me preguntás, creo que por ahí el momento... Oigo, para que nos alcance la plata que tenemos. Capaz que lo que tenemos que hacer es construir un edificio inteligente, moderno, adecuado a las necesidades, y no remodelar algo que es muy difícil de remodelar. Lo que pasa es que, te reitero, pasamos de un millón y medio de dólares a 500 mil dólares. O sea, nosotros, la inacción, reitero, la inacción ha hecho que nos hayamos perdido la oportunidad de tener realmente un centro de monitoreo inteligente y un centro de monitoreo que nos sirva para los tiempos que vienen. Que yo digo, sí, tal vez nosotros en Tandil no nos estamos dando cuenta, pero que hay delitos como en otras ciudades, pero eso no implica que no existan y tampoco no implica que puedan llegar a, progresivamente, ir empeorando esta situación. No, eso está claro, y yo siempre, ojo, también quiero decir, a mí me gusta comparar el Tandil con hace 10 años, no me gusta cuando me dicen, a uno le toca ser abogado del diablo, ¿no? Yo te planteo esto, pero cuando hablamos con un funcionario decimos, bueno, yo quiero que me lo compares con el Tandil de hace 10 años, no con Olavarría, con Azul o ciudades similares, ¿no? Tenemos nuestro propio idio sin gracia. María Eugenia, gracias. No, por favor, gracias a ustedes, siempre muy amables. María Eugenia Poumé, concejal de Unidad Ciudadana, contundente en contra de estas dos cuestiones que ya viene trabajando desde hace tiempo. El famoso contrato en dólares y este alquiler que todos estamos pagando y que no sabemos en realidad qué va a pasar con ese local, se va a comprar, no se va a comprar. No estamos a las vueltas.